Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Rómulo Arias Moscat, quien es Director General de Contabilidad Gubernamental. Bienvenido, don Rómulo. Un placer tenerlo por aquí. Buenos días, señor Percio, Laura y el señor Caminero. Para mí es un gran placer que ustedes me hayan invitado a compartir con ustedes y yo dar a conocer qué es o quién es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En el caso de lo que tiene que ver con los registros, las normas y tanto de los ingresos y los egresos del Estado, ¿cómo se ha estado manejando en las diferentes instituciones del Estado? Creo que esa es una de las partes fundamentales de las funciones. Correcto. La ley 12601, que crea la Dirección General de Contabilidad, es decir, en el año 2001, aunque entra en vigencia en el año 2003. Por eso, en este mismo año celebramos los 20 años, establece con claridad y precisión que la Dirección General de Contabilidad es el órgano rector de la contabilidad gubernamental en el país. Es decir, que todas las instituciones públicas deben emitir e informarnos a nosotros sobre la ejecución presupuestaria. Es decir, en la medida que van ejecutando el presupuesto que le asigna la Dirección General de Presupuestos, mensualmente deben remitirnos a nosotros las informaciones para nosotros ir procesándolas, que al final del año vamos a producir lo que sería un Estado consolidado. En el caso de Contraloría General de la República, en cada institución tiene un contralor que rige de... No, la Contraloría... Pero en el caso de usted de Contabilidad, ¿tienen en cada institución un representante que se encarga de...? No, no. Nosotros, la Contraloría General de la República, como órgano rector del control interno del gobierno, está creando la UADI, es decir, unidades de auditoría interna, UADI, y ellos, antes de que se pague un expediente, ese expediente debe salir debidamente auditado por la Contraloría. Entonces, la Dirección General de Contabilidad solo tiene una oficina central, que es la de nosotros dirigimos aquí en Santo Domingo, y está, precisamente, en el mismo edificio de la Contraloría General de la República, ocupando la segunda planta y la mitad de la quinta planta. Don Rómulo, exactamente, ¿qué registra la Oficina de Contabilidad Gubernamental? ¿Cuáles son las partidas que registra? Sí, nosotros registramos toda la ejecución presupuestaria que realizan las instituciones públicas. Me doy a entender. La Dirección General de Presupuestos aprueba un presupuesto general, pero dentro de ese presupuesto general, le dice, por ejemplo, a Hacienda, su apropiación aprobada para ejecutarla en el año es de X millones. Le dice a Industria y Comercio, etcétera, etcétera, a todas las instituciones, cuánto le corresponden de ese total general, ¿verdad? Entonces, le van desembolsando mensualmente conforme a la disponibilidad que tiene el presupuesto. Y esas instituciones van, entonces, ejecutando... Pudiéramos decir que, de alguna manera, ustedes controlan que el presupuesto se cumpla en la manera en que está planificada. Exacto. Vamos analizando las medidas que se van a... En ese caso, ¿tienen ustedes facultad, digamos, de hacer las recomendaciones o la advertencia cuando el presupuesto pudiera girar hacia una franja que no esté planificada? Correcto, porque la... ¿Y le ponen caso? La ley 126.01 nos faculta a nosotros, nos da el poder para nosotros asesorar a todas las instituciones y, por supuesto, exigirle el cumplimiento de las normativas. ¿Le ponen caso a ustedes cuando lo hacen? No, nosotros... Por ejemplo, la ONSA va a ser transformada ahora en una empresa diferente. Estatal. Exacto. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Asesorando a los incumbentes para cómo se va a transformar esa empresa y los requisitos que deben cumplir en la transformación. Pero, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿A través de talleres y cosas? A través de nosotros tenemos múltiples auditores debidamente preparados que los utilizamos para tres cosas fundamentales. Primero, asesorar internamente a los nuevos incumbentes que van llegando a DGCO. Asesorar a todos y cada uno de los incumbentes del área financiera de las instituciones del Estado. No solo asesorarlos, sino también capacitarlos. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros estamos certificando 500 y tanto auditores de las diferentes instituciones públicas. Certificándolos en las normas NIS-ISP. En la NIS-ISP, que es la normativa mundial que utilizan todas las instituciones financieras que van concomitantemente con las disposiciones y exigencias del Fondo Monetario Internacional. Don Rómulo, conversamos con el director de la ONSA, que vino el día pasado, y hablamos un poco del propósito del gobierno de convertir la ONSA en una empresa estatal. Pero él nos decía que los recursos de la ONSA seguirían cayendo en la cuenta nacional. ¿Cómo convertimos una cosa en una empresa y luego los recursos van al Fondo General de la Nación? Es decir, ¿cómo determinamos el nivel de rentabilidad, de equilibrio de esa empresa? ¿Cómo hacemos que lo que esa empresa genere sea sostenible para que ella se siga desarrollando? Bueno, la ONSA va a ejecutar sus operaciones como una empresa privada, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando requiera alguna inyección de fondo extra, tiene que dárselo, por supuesto, el Estado Dominicano, el gobierno. Pero él lo que nos decía era que los fondos que cobra, el dinero que le ingresa... Tiene que depositarlo en la cuenta del Tesoro, en la CU. Pero eso no tiene. En la CU para fines de control. Pero no quiere decir con eso que ya no pueden utilizar su fondo. Pero que va a seguir recibiendo también fondos del presupuesto. Sí, porque hay una disposición desde el año 2001, en el gobierno, recuerdo, de Hipólito Mejía, que estableció que todas las instituciones, aunque generen rentas independientes, tienen que depositarlo y luego se le devuelve. ¿Pero cuál va a ser la utilidad de esta transformación? Porque va a seguir recibiendo fondos del presupuesto, va a seguir depositando los ingresos en la cuenta... Si no es necesario, si no es necesario, porque la finalidad es que produzca sus propios ingresos. Que sea autosuficiente. Que sea autosuficiente para que el Estado Dominicano no siga invirtiendo. Pero acuérdense que hay una ley que regula el transporte dominicano. Y el gobierno está obligado a brindar ese servicio a toda la ciudadanía. Por ejemplo, el metro, vamos a suponerle, el metro está operando con recursos híbridos que le da el Estado, porque ahora mismo el Estado acaba de comprar los vagones, o tiene cosas... Entonces, el metro produce, pero esos fondos tienen que ir... Porque es una forma de controlarlo. Cuando ingresan a la Q, la tesorería le va a ir desembolsando, pero con los requisitos indispensables para poder sacar ese fondo. Bueno, la ONSA va a ejecutar sus operaciones como una empresa privada, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando requiere alguna inyección de fondos extra, tiene que dárselo, por supuesto, el Estado Dominicano, el gobierno. Pero es lo que nos decía, es lo que nos decía, era que los fondos que cobra, si el dinero que le ingresa... Tiene que depositarlo en la cuenta del tesoro, en la Q. Pero eso no tiene... Y que va a continuar recibiendo... Para fines de control, pero no quiere decir con eso que ya no pueden utilizar su fondo. Pero que va a seguir recibiendo también fondos del presupuesto. Sí, porque hay una disposición desde el año 2001, en el gobierno, recuerdo, de Hipólito Mejía, que estableció que todas las instituciones, aunque generen rentas independientes, tienen que depositarlo y luego se le devuelve. Pero ¿cuál va a ser la utilidad de esta transformación? ¿Por qué va a seguir recibiendo fondos del presupuesto? ¿Va a seguir depositando los ingresos en la cuenta? Si no es necesario, porque la finalidad es que produzca sus propios ingresos. Que sea autosuficiente. Que sea autosuficiente para que el Estado Dominicano no siga invirtiendo. Pero acuérdense que hay una ley que regula el transporte dominicano. Y el gobierno está obligado a brindar ese servicio a toda la ciudadanía. Por ejemplo, el metro, vamos a suponerlo. El metro está operando con recursos híbridos que le da el Estado, porque ahora mismo el Estado acaba de comprar los vagones, o tiene esas cosas. Entonces, el metro produce, pero esos fondos tienen que ir, porque es una forma de controlarlo. Cuando ingresan a la Q, la tesorería le va a ir desembolsando, pero con los requisitos indispensables para poder sacar ese fondo. Pero, ¿cuáles son las ventajas de que realmente lo estemos convirtiendo en una empresa? Tomando en cuenta que hay ciertos parámetros que entonces ya no le van a aplicar, correspondientes a función pública y a otros. Las ventajas son, yo diría que de control interno. Generalmente... Pero es que parecería que es lo contrario, que habrá menos control interno. No, todo lo contrario. Porque va a ser una empresa pública. Fíjese que la mayoría de las instituciones que se desarrollan a través de la sombrilla, debajo de la sombrilla del Estado, hay mucha gente que políticamente piensan que es fácil ingresar. Pero cuando usted tiene un control privado, privado, pero que pertenece al Estado, pertenece porque la empresa va a seguir siendo del Estado, el Estado Dominicano va a tener el 99% de acciones en la ONSA. Y solamente hay un 1% que va a ser disímile del Estado. Bueno, por ejemplo, los procesos de compra no los va a tener que llevar por la ley de compra. Tiene que hacerlo obligatoriamente en base a la ley. A la compra. O sea, todo tiene que reírse así. Pero nosotros lo vamos a exigir. Y nosotros, como dije, investigamos y comprobamos que todas esas operaciones estén debidamente. Pero entonces, de nuevo, ¿para qué le estamos convirtiendo en una empresa? Ya le dije, es un asunto de control interno y de crecimiento. Tratando de eficientizar el servicio del transporte en la República Dominicana. Don Rómulo, hay un proyecto desde la administración pasada de convertir la OPRE, el metro, también en una empresa pública. Pero aquella vez se dijo incluso que eran empresas que podían cotizar en las bolsas. Es decir, que si yo tengo un capital privado y voy a cotizar en una empresa de bolsa, no voy a aceptar que el dinero de una empresa en la que tengo vaya al arca del Estado. Entonces, como que no le veo sentido a las empresas. Bueno, lo que sucede es que las empresas que se manejan a través de la bolsa son del área financiera, brujamente. Por eso, aquí hay órganos rectores de cada área. Por ejemplo, el Banco Central es el órgano rector de las actividades financieras o monetarias del país. Sin embargo, Hacienda es el órgano rector de las actividades financieras, de las actividades financieras de la nación. Entonces, cuando hay una institución que quiera entrar a la bolsa de valores, tiene que cumplir con los requisitos que exige el Banco Central y el área financiera del país. Por ejemplo, usted tiene el Banco de Reserva. Los fondos del Banco de Reserva no entran a la cuenta... El Banco de Reserva no está obligado porque es del área financiera. Nosotros solamente estamos obligados a exigirle a todas las instituciones que convergen o que están debajo del Estado y a los ayuntamientos y la de la seguridad social. Ahora, ¿cuál es la experiencia con Punta Catalina? Que es la empresa que ya está constituida como empresa estatal y que está operando actualmente. ¿Opera igual? ¿Los fondos tienen que ir a las cuentas del Estado? Obligatoriamente. Nosotros recibimos a través del CIGE porque son instituciones que tienen que registrar a través del CIGE. ¿Qué es lo que es el CIGE? El Sistema General Financiero del Estado. Y todos esos fondos caen a la CUP. La CUP es la cuenta del Tesoro, ¿verdad? El Tesoro. Que maneja Tesorería Nacional. Y va inyectándole a cada institución en base a lo que tiene aprobado el presupuesto. Por ejemplo, Punta Catalina, que ya es una empresa, se supone que ya se sabe su sostenibilidad. ¿Cuál es el resultado de Punta Catalina desde el punto de vista del beneficio que deja el Estado? Es decir, ¿con cuánto cierra, por ejemplo, Punta Catalina? Todas las instituciones deben cumplir un ciclo contable. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Tiene que cerrar al 31 de diciembre. Por ejemplo, el 31 de diciembre pasado, ¿cuál fue el beneficio que dejó Punta Catalina? Al 31 de diciembre del año pasado, estamos viendo a Punta Catalina con saldo positivo. No recuerdo exactamente. Se habló en ese momento de 200 millones de dólares. Podría ser. Podría ser. Que generara quizá más de los 200. ¿Cómo se proyecta ahora para este año? Este año la Punta Catalina va bien, va bien. ¿Igual que el año pasado o mejor que el año pasado? No, va mejor que el año pasado. Y las diferentes instituciones del Estado, a nivel contable, a nivel de la economía, ¿cómo va a terminar? Porque ya estamos en el mes de diciembre y todo el mundo ha hecho su presupuesto. Sí, sí. Todo el mundo hizo su presupuesto. Tiene su presupuesto debidamente aprobado. Cada quien sabe lo que va a tener asignado para el año 2024. Ahora bien, la Dirección General de Contabilidad y el Ministerio de Hacienda ya emitimos la circular número 8 ordenando la fecha específica de cierre de cada una de las instituciones. La circular número 8 establece cuándo debe de ir cerrando cada institución. ¿Cuándo debe de ir cerrando? Y la última operación que se puede hacer por la vía del presupuesto es el 26 de diciembre. ¿26 de diciembre? De diciembre. Al 31 de diciembre. El que no cobra esa fecha se va para el año siguiente. Oiga, no. Generalmente, el presupuesto puede dar, nosotros le estamos dando 8 o 10 días para los compromisos ya contraídos que tienen que vaya desembolsando. Exacto. Pero el día 31 de diciembre a las 11 y 59 minutos se cierra el CIGE. Ahora. Y cerrar el CIGE quiere decir cerrar el sistema financiero. Entonces, todo lo que no se haya hecho o lo que hay que pagar se va a deuda pública. Ahí venimos ahora. Don Rómulo, porque hay mucho dinero. Espere, que en esa deuda pública hay mucho dinero. A los fines de evitar el crecimiento del déficit fiscal, me hago entender, hay un déficit fiscal que se viene arrastrando desde hace muchos años. Desde el 2003. La deuda pública que no puede ser imputado, imputada en el ejercicio, cae, como usted dice, a deuda pública. Pero para evitar eso, entonces nosotros estamos exigiendo el uso del devengado. ¿Uso? Del devengado. O sea, hay dos métodos, el percibido y el devengado. Y el devengado quiere decir que debemos registrar al 31 de diciembre, dentro del ciclo, todos los compromisos que haya contraído las instituciones. Para que no me pasen ese compromiso hacia el año siguiente que se convierte entonces, como dice el señor Caminero, en deuda pública. Y cada institución debe manejarse con los recursos que le aplica el presupuesto. Cuando la ley del presupuesto se aprueba, le dice a Dijekov, Dijekov, usted tiene 500 millones para sus operaciones. Nosotros tenemos que manejarnos con eso, manejarnos con eficiencia, con transparencia, como se debe manejar un presupuesto. Que es lo que quiere el presidente de la República. Ahora, don Rómulo, hay una... El presidente de la República dispuso por decreto en días pasados hacer un inventario de todos los bienes públicos. Correcto, correcto. Porque el país no conoce cuál es su patrimonio. Sí, señor. Vi que en principio hicieron algunas cosas, pero ¿ha fluido algún nivel de información que le permita al Estado Dominicano saber con qué patrimonio cuenta? Se está trabajando fuertemente en eso. Ya nosotros, como dije, hemos recibido múltiples expedientes debidamente evaluados por Catastro, Catastro se lo envía a la dirección nacional, lo que es, lo que era a bienes nacionales. A bienes nacionales. ¿Se tiene alguna idea de cuánto es el patrimonio nacional? Todavía no se sabe. Es incuantificable todavía. ¿Pero cómo está funcionando el proceso? Catastro es la institución que localiza conjuntamente con bienes nacionales todas las propiedades del Estado. Catastro tiene la forma o morfología de cómo tasar esa propiedad. Le da el valor, se forma el expediente, pasa a bienes nacionales y bienes nacionales lo remite a la dirección general de contabilidad gubernamental para nosotros procesarlo en base al monto y al valor que le ha asignado la dirección de Catastro. Esa señorita que está aquí sentada es directora de análisis de Dijesco y todo lo que nosotros procesamos pasa a proceso. Proceso o procesamiento emite la información y la dirección que ella preside analiza. y después cuando eso va a los registros ya oficiales. Catastro está obligado a tasar por el método que ellos entiendan pertinente puede ser el valor de mercado, el valor de tasación o el valor de adquisición. Sin embargo, los bienes públicos del Estado dominicano que son cuantiosos no se tasan de la noche a la mañana. el presidente en una reunión que tuvimos en el Palacio Nacional le dijo al señor Burgos director de bienes nacionales para cuándo tendríamos este inventario. Entonces, el señor Burgos le dijo nosotros en diciembre terminamos y a principio del año 2024 obtendremos ya el valor. ¿Estamos en diciembre ya? Ahora, uno tiene la impresión nosotros tenemos registrados ya miles de expedientes o sea, muchos expedientes Pero más que la cantidad de expedientes que se tienen registrados la pregunta crítica sería ¿cuántos faltan? No, todavía no se sabe porque hay muchas propiedades que están en investigaciones. ¿Quién la tiene? ¿Y qué documento tiene usted para justificar que usted es dueño de esa propiedad? Pero hay muchas propiedades por ejemplo como una mina que usted sabe que es suya pero lo importante es que usted sepa que tiene usted enterrado ahí ya de hecho algunos países no explotan ciertas minas sino que con una certificación válida lo dan como garantía para financiamiento y por tanto preservan ese bien que se sabe que si se explota en algún momento se agota y usted lo preserva es decir que eso se llevaría un tiempo Ahora la impresión que uno tiene es que la mayoría de los bienes públicos no tienen un seguro para situación de catástrofe Sí por eso se está organizando por eso que se está organizando porque hay bienes públicos que el Estado lo tiene y no sabe que lo tiene y hay bienes públicos que el Estado lo tiene y están valorizados a centavos y hay otros bienes públicos del Estado que lo tiene un fulano cualquiera un ciudadano cualquiera independiente y lo está explotando a su parte ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay un mapa que tiene catástrofe que va indicando dónde están todas las propiedades del Estado Dominicano y esa propiedad se investiga vamos a ver la documentación si no tiene la documentación al día se inicia el proceso de legalización de legalización si Percio por ejemplo a poner un ejemplo tiene una finca y Percio no puede demostrar que era del CEA y no puede demostrar que adquirió eso de bien lícito ¿Qué pasa con esto? Tiene que pasarle eso al CEA de buena fe si no entrar en negociación ¿Por qué? Porque los bienes del Estado Dominicano no deben ser usufructados por nadie ese es el principio de la legalidad ahora el principio de la sabiduría que se usa mucho aquí en este país en los países su desarrollado es que lo del Estado es de todo y no es así el Estado es único y es el rector de todos los bienes públicos que rigen en la nación Rómulo muchísimas gracias por su participación nos satisface mucho que usted esté aquí con nosotros es un hombre de de con mucha sapiencia pero de poco hablar yo quiero antes de que a pesar de que ha hablado bastante a los contables no le gustan hablar antes de pedirme quiero decirle que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental acaba de obtener cinco premios cinco premios cinco premios explíquenos cuáles son esos premios el primer premio nosotros estábamos optando por el gran premio a la calidad lo perdimos en la recta final pero tuvieron que darnos el oro la única medalla de oro la única medalla de oro que dio el MAD el Ministerio de Administración Pública este año a la calidad se lo ganó o tuvimos el primer premio en tecnología por asesorar y ayudar a las empresas del Estado en materia tecnológica o tuvimos otros tres premios más de menor cuantía pero Dijekó está arriba gracias al esfuerzo no solo del director sino de todos los equipos que convergen en Dijekó estamos trabajando para eficientizar ayudar a eficientizar al Estado y hoy saliendo de aquí a las nueve de la mañana tenemos la certificación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de 554 técnicos de todas las áreas del Estado que van a ser certificados en normativas en normas ¿qué tanto se está usando la tecnología para llevar a la contabilidad del Estado? el BAT tiene la medición son varios tipos de medición que hacen así como la presidencia de la República van midiendo la calificación de cada una de las instituciones y al final sacan los promedios los porcentajes y en base a la eficiencia a la transparencia a la transparencia y a la forma en que actuó durante el periodo le otorgan una medalla ¿se está pagando en cheque en el Estado? ¿en alguna institución está pagando en cheque no digitalizado? la mayoría de las operaciones del Estado ya son por transferencia son por transferencia no es por ya el Estado los cheques ya fueron abolidos prácticamente solamente un pequeñito fondo de Cajachica que maneja los fondos financieros un excelente fin de año gracias gracias Don Rómulo por haber estado con nosotros ¿qué decís ahí? un segundito espérese te pedimos señores a Rómulo Arias Moscat director general de contabilidad gubernamental vamos a una pausa y ya volvemos bueno muchas gracias muchas gracias espero que me puedan gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos